Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Juanjo comentando una partida de ajedrez, ¿vale? Vemos aquí en esta posición, otra vez, el tema que estamos tratando en esta serie de ejercicios y les toca mover a las negras y vemos cómo las blancas tienen su debilidad en la primera fila, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues un rey aquí, encerrado, con una torre que no se puede mover porque está clavada por la dama negra, ¿vale? que domina la diagonal y vemos que este caballito se interpone a la acción de la torre con lo cual nos viene a la cabeza este tema de la debilidad de la primera fila o de la última fila que podemos aprovechar para ganar nuestras partidas de ajedrez, ¿vale? La jugada correcta sería sacrificio de torre, ¿vale? Jaque, al rey no le queda otra que comer porque hemos dicho que esta torre no puede comer por estar clavada con la dama. Como vemos, con el rey, la torre negra y a continuación jaque mate de las negras, ¿vale? ¿Por qué? Evidentemente hemos eliminado la pieza defensora de esta primera fila y el rey ha quedado sin nada que hacer, ¿vale? Volvemos a la posición inicial. ¿Vale? Bueno. Estamos en la posición inicial y... ¿Qué pasa? Que las negras no se dan cuenta de este detalle de la debilidad y hacen cualquier otro movimiento débil y les toca mover a las negras o llegamos a esta posición y les toca mover a las negras, ¿qué pasaría? Digo, perdón. Y les toca mover a las blancas, ¿qué pasaría aquí? Pues que las blancas tienen un tema táctico, ¿vale? El tema táctico de la desviación. Con esto ya es una pista para que podáis adivinar cómo ganan las blancas. ¿Vale? Está claro, aquí también está débil la última fila y con un sencillo movimiento de la torre aquí sería jaqueo mate porque esta casilla la controla el pelón y esta casilla la controla el caballo. ¿Pero qué pasa? Que hemos dicho que está clavada por la dama enemiga, la dama negra. Con lo cual, la torre no se puede mover. Pues aquí entra el sacrificio de la dama blanca, sacrificio de desviación. Le damos un jaque aquí al rey. Bien, si el rey se mueve aquí, nos zampamos su dama y las blancas ganan. Si las negras deciden por comer la dama esta que se ha sacrificado, ¿Qué pasa? Que la acción de la dama que ejercía sobre la torre blanca ya no existe. Con lo cual, propinamos el jaque mate que hemos dicho aquí. ¿Vale? Bueno amigos, ya sabéis, suscribiros, leyes favoritos y hasta otra.